Hola, esto es lo que debes saber el día de hoy. A pocos días de las elecciones intermedias, republicanos y demócratas hacen sus últimos esfuerzos de campaña. Biden se presenta en los lugares donde la tendencia demócrata está en juego, mientras que el expresidente Trump hará campaña por los republicanos en tres estados. En Brasil, el presidente del Tribunal Supremo prometió tomar acciones en contra de quienes nieguen el resultado electoral de este año. Mientras tanto, las protestas en contra de la elección de Lula continúan. Y tenemos novedades de Brasil que no podemos comentar en YouTube, así que los esperamos en Epoch TV con todos los detalles sin censura. Vayan el enlace que está en la descripción o den clic en la tarjeta de YouTube. ¡Los esperamos allá! ¡Gracias!